Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Agarro la calle y salgo y allí me voy hasta la Guerrero Camino veinte ocho cuadras hasta que llego a donde yo quiero Por Rapino Suárez vive la que quiero Y de ahí me toca ir hasta Madero Así me la paso con mis veinte novias Todo el santo día es puro corredero Agarro la calle al dama hasta que llego a la zapata Camino unas cuantas cuadras hasta que llego a donde está mi chata Por Rapino Suárez vive la que quiero Y de ahí me toca ir hasta Madero Así me la paso con mis veinte novias Todo el santo día es puro corredero Agarro la calle al dama hasta que llego a la zapata Camino unas cuantas cuadras hasta que llego a donde está mi chata Seguiremos de la juventud Como si te veinte novias Por Rapino Suárez vive la que quiero Y de ahí me toca ir hasta que llego a donde está mi chata Y de ahí me toca ir hasta a mi chata Y de ahí me toca irte a laucha Y de ahí me toca irte a mi chata Y de ahí me toca irte a mi chata Gracias.